Estamos en Comunicación Telefónica con Sebastián Janeiro, él es parte de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un organismo que nace a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 en nuestro país, un órgano que es ejemplo a nivel internacional y que en este mes estuvo cumpliendo sus 10 años. Hola Seba, ¿cómo estás? Hola Sil, hola Giramundo, hola a toda la audiencia, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo está la Defensoría? ¿Cómo están en estos 10 años que se han cumplido? Y bueno, compartinos algunas reflexiones y después te vamos a ir preguntando sobre el trabajo que vienen haciendo, específicamente sobre medios comunitarios. Bueno, como vos decís, hace poquitos días, pocas semanas, mejor dicho, la Defensoría del Público cumplió 10 años, el 14 de noviembre pasado, luego de que se fundara, bueno, en 2012, tras la designación de Sintra Taviano, que fue su primera Defensora del Público. Y bueno, estos 10 años nos encuentran con Miriam Lewin como su segunda Defensora del Público, luego de que durante cuatro años la Defensoría haya tenido ese periodo donde primero estuvo Céfala y después estuvo intervenida y donde, bueno, en ese periodo de intervención la Defensoría había paralizado todo su trabajo. Pero bueno, por fortuna, luego de que la nombraran a Lewin como defensor, ahí la Defensoría pudo volver a poner en marcha todo su trabajo. Bueno, actualmente nos encuentra, bueno, también tras la pandemia que significó un duro golpe para la sociedad, bueno, nos encuentra nuevamente trabajando en el territorio con las y las organizaciones que venimos acompañando desde un principio. Para quienes no conocen el trabajo de la Defensoría, digamos, de manera resumida, ¿puedes contarnos qué acciones se han hecho en estos 10 años de trabajo del organismo? Bueno, la Defensoría es un organismo que, como vos explicabas al principio, se creó con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue sancionada en octubre de 2009. Recién en 2012 la Defensoría se crea. Es un organismo que depende de una comisión bicameral, que también se crea en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en la cual la Defensoría, bueno, tiene que rendir cuentas. A partir de esa comisión bicameral se postula a una o a un titular para que la conduzca, para que la presida, y, bueno, ahí empieza ese mecanismo de funcionamiento de la Defensoría en 2012. La Defensoría, por ley, tiene la misión de recibir, de canalizar las denuncias, las consultas, los reclamos de las audiencias de radio y de televisión, para justamente defender ese derecho a la comunicación que está garantizado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y la Defensoría tiene ese mecanismo de mediar entre las audiencias y aquellos medios de comunicación, siempre desde el lugar de poder restituir y reparar ese derecho a la comunicación que fue vulnerado. Pero en el marco de esa misión de promocionar y de garantizar el derecho a la comunicación, también en su diseño institucional se pensó que la Defensoría también fuera un organismo que saliera, que saliera a la calle, que saliera al territorio, justamente para poder trabajar con las audiencias, que es esto del derecho a la comunicación, tanto con las audiencias de a pie como las audiencias organizadas. Bueno, y en ese marco la Defensoría creó distintas áreas de trabajo, una que está conformada por abogadas y abogados que justamente trabajan todo lo que tiene que ver con la defensa y el cumplimiento del derecho a la comunicación, una dirección que tiene que ver con el análisis y el monitoreo de todas esas noticias, de todos esos contenidos que suceden en radio y televisión para poder hacer el análisis pertinente cuando llegan esas denuncias o reclamos o consultas, y también una dirección de capacitación y promoción que es la dirección que integro desde la creación del organismo desde que arrancó y que ahí tenemos el trabajo de salir a trabajar con las audiencias de radio y televisión, que es esto del derecho a la comunicación, para que justamente esas audiencias puedan ser las que también puedan velar por el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en particular de ese derecho a la comunicación. Y bueno, desde la dirección de capacitación, desde su creación se viene haciendo trabajo con distintos sectores, con organizaciones de la sociedad civil que trabajen distintas temáticas, como puede ser el tema de accesibilidad y discapacidad, lo que tiene que ver con los derechos de los niñas, niños y adolescentes, todo lo que tiene que ver con comunicación y género, hasta lo que tiene que ver con institutos educativos de los distintos niveles, como con medios comunitarios, populares, alternativos, campesinos e indígenas, para citar algunos de estos actores con los cuales hemos trabajado a lo largo de estos 10 años. Es importante decir que la Defensoría no solamente, digamos, trabaja en esta capacitación que vos decís con las audiencias, sino la capacitación con los medios de comunicación, ya sean comerciales, públicos, comunitarios y periodistas, en particular en la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos, perspectiva sobre derechos de las personas con discapacidad, en situaciones de catástrofe. O sea, en estos años la Defensoría se ha ocupado de publicar una serie de manuales y de guías para el abordaje y las buenas prácticas en el periodismo que han sido de gran aporte en nuestra sociedad, digamos, como para mejorar no solo el derecho de quienes acceden y no a la comunicación, sino también de quienes ejercen la posibilidad de comunicarse a través de los medios masivos o no masivos, bueno, lo hagan desde un lugar respetuoso a los derechos humanos. Contanos, para avanzar en esto, digamos, de las audiencias, cómo pueden seguir articulando con la Defensoría y desde los medios comunitarios, cómo podemos seguir articulando con el organismo también. Bueno, en lo que tiene que ver con las audiencias de APIA, hay algunas de las acciones que se me ocurren, es, bueno, además de poder hacer las denuncias en el organismo cada vez que consideren que su derecho a la comunicación fue vulnerado, también ahí la Defensoría desarrolla distintas actividades, tanto en territorio como a nivel virtual. Capaz en lo que tiene que ver a nivel virtual, ahí hay distintos cursos virtuales que la Defensoría viene desarrollando desde hace años, dos de los cursos históricos tienen que ver, uno con la formación en comunicación y géneros, que ese curso está abierto a toda la población, a toda la ciudadanía, y hay otro curso también que es otro de los históricos de la Defensoría, que es el curso que tiene que ver con Niñez, Juventud y Medios, que es un curso que está destinado tanto para estudiantes como para docentes de los distintos niveles, como para comunicadoras, comunicadores, periodistas, lo mismo que el curso de comunicación y géneros. También en el último tiempo se han ido incorporando otra serie de cursos virtuales, hay uno como vos bien decías que hace el cruce entre la comunicación y los derechos humanos, y bueno, esas son una de las maneras que tiene la Defensoría articular con la ciudadanía. Pero bueno, también otra de las maneras que tenemos así de articular con la ciudadanía, por ejemplo, es cada vez que vamos a trabajar en el territorio y para seguir con la línea de Niñez y Juventudes, tiene que ver con, bueno, las capacitaciones que se suelen dar en las escuelas, por ejemplo. Esa fue una línea también histórica de la Defensoría, que es la Defensoría va a las escuelas, donde ahí se trabaja tanto con las y los docentes para ver de hacer el cruce entre comunicación y la escuela, pero también para trabajar con las niñas y los niños acerca de poder introducirlos en esto de qué es el derecho a la comunicación. Y después también están las otras actividades ya más articuladas con las organizaciones o con las instituciones en sí mismas, como ha podido ser con las universidades, donde también ahí se ha trabajado en la formación a nivel general en el derecho a la comunicación, o en temáticas en particular como esto que veníamos hablando, el cruce de la comunicación y género, la comunicación y los derechos de las niñas, niños y adolescentes. También se ha ido a trabajar, por ejemplo, en lo que tiene que ver en la comunicación y muchas de estas recomendaciones y guías que vos mencionabas a partir de distintas denuncias que ha ido presentando la ciudadanía. Por ejemplo, una de las primeras recomendaciones tuvo que ver con el abordaje de catástrofe, lo cual surgió a partir de la cobertura de las inundaciones que en su momento se había hecho, pero también en temas vinculados a unas recomendaciones ahora nuevas que han salido, o que están por salir, vinculados a cómo los medios audiovisuales abordan los asuntos y los temas indígenas. Bueno, todas esas recomendaciones que han ido surgiendo históricamente, históricamente, en gran parte han ido surgiendo a partir de las inquietudes y de las problemáticas que ha ido planteando la audiencia, que fue como históricamente la Defensoría fue trabajando. Y bueno, y después lo otro es esto de ir acompañando, capaz en el caso particular de la línea de trabajo que me toca a mí, y bueno, el fortalecimiento o incluso el surgimiento de medios gestionados por organizaciones comunitarias, organizaciones populares, por organizaciones campesinas o indígenas, por distintos institutos educativos de los distintos niveles, siendo universitarios o siendo también primarios. Bueno, ahí ese trabajo en lo que se centra es poder acompañar a que esas audiencias que deciden organizarse puedan ejercer ese derecho a la comunicación a través de esos medios que han decidido llevar adelante. En relación a eso, nuestro agradecimiento con la Defensoría, porque a lo largo de los 13 años que el Giramundo ya está al aire, primero en Analógico y ahora en el 34.1 de la Televisión Digital, han acompañado en esto en la formación, en el armado de programas también de televisión con niños, niñas y adolescentes, en la capacitación, en la producción de contenidos, bueno, y en el registro de las buenas prácticas también, que para nosotros están en ese registro, ha sido también una alegría y les agradecemos el reconocimiento. Y bueno, hacer extensivo el saludo a todos y todas quienes trabajan en la Defensoría, porque sabemos que es un organismo cuestionado, es un organismo resistido, es un organismo necesario, incluso, como decía al principio, a nivel internacional con un gran reconocimiento por los derechos de las audiencias y el derecho a la comunicación en la Argentina. Y hay otros países, como en Brasil, también algunos países de Europa, que tienen organismos similares y que los siguen sosteniendo porque los resultados se ven. Así que bueno, Seba, te agradecemos, te mandamos un abrazo para vos, para de vuelta, para quienes trabajan, para la Defensora, y adelante, que siga el trabajo del organismo. Gracias a ustedes por la entrevista y también por el interés que siempre tienen en la Defensoría. El cariño es mutuo y también el aprendizaje es mutuo en todos estos 10 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!